Continuamos en Línea de 3, tal cual lo habíamos prometido, el amigo Adrián Seco, candidato. Así es, Adrián, ¿no? Oficializada tu candidatura a presidente de San Martín. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, un saludo para vos y para toda tu teleaudiencia. Sí, efectivamente, oficializada ya. ¡Qué gran! Hace tres años que digo que quiero ser presidente de San Martín, no me bajo ni a palo y me gustaría que otros personajes también de la política institucional de San Martín dijesen, sí, me presento y listo. ¡Chao! Sin miramiento, o sea, en definitiva, todo por el bien de San Martín, ¿cierto? Claro. Bueno, Adrián, a ver, yo le cuento a la gente. Nosotros, en cierto modo, somos colegas, hemos compartido muchos años ahí del sector de Mangrullo, en el Estadio de San Martín, trabajando periodísticamente, estoy hablando. Me acuerdo que vos me contabas tus ilusiones, tus deseos algún día de participar activamente en el club. Y bueno, y hoy de alguna manera se está cumpliendo, vas en búsqueda de ese sueño, digamos. Sí, de hecho fui tu camarógrafo, Fabián, también alguna vez. Recuerdo un partido de San Martín con la Florida, ¿te acuerdas? ¡Ay, qué partido de San Martín! ¡Tremendo, tremendo! Bueno, Adrián, qué lindo, es lindo que puedas perseguir un sueño, pero contanos ahora de la realidad de San Martín. ¿Cómo lo estás viendo la realidad hoy de San Martín? Bueno, la verdad que hoy me dejó contento, digamos, una noticia del acercamiento de nuestro presidente, en su conversación con Pablo Tobillino. Me gustó mucho, digamos, creo que esa es la vía, la vía del diálogo, es la que, por lo menos la oposición brega, porque sea así, digamos, creo que eso le haría mucho bien a San Martín. Y bueno, creo que ese es el camino, ese es el camino correcto y apoyamos esa moción. No es que hemos dejado de apoyar, hemos apoyado siempre, pero en nuestra perspectiva el diálogo era mejor que la confrontación. Claro. Adrián, ¿qué pensás de la decisión de AFA, en este caso, que están cuestionadas por los hinchas, por la mayoría de los hinchas? Vos como candidato, ¿qué visión tenés? ¿Fue muy injusta la AFA con San Martín? ¿Pensás que no fue tan injusta? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay una injusticia acá, pero también nosotros como periodistas conocemos otros trasfondos, que no lo podemos decir abiertamente, pero que tenemos conocimiento, digamos. Claro. Por eso hablamos sobre que esta lucha debería haberse llevado en la parte digital de puertas adentro, digamos. Claro, estamos hablando, Adrián, de que es una institución en donde se producen negociaciones, como todas las instituciones de Argentina. Se negocia mucho adentro, digamos. Por supuesto, digamos. Aparte, digamos, en esta confrontación hay un recelo del hincha hacia la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Te imaginas vos y yo, mi persona, avizorando en el futuro, que surja el ascenso para San Martín, que esto se solucione? ¿Cómo le hace entender vos al hincha que hoy estás llevándolo a esa pelea, a que si un árbitro de repente se equivoca, no genera una discordia? ¿Se entiende esto? Que esto puede ser contraproducente, digamos, en el futuro. Por eso decía yo, o sea, a mi modo personal de ver la situación esta, que la negociación se tendría que haber sido de puertas adentro, digamos, solamente en lo dirigencial, y no haber inmiscuido a los hinchas. Sabemos que somos fervorosos los hinchas de San Martín y los socios de San Martín. Pero a veces habría, para mi modo de ver, una manera de proteger eso, ¿no es cierto?, para que no tengamos a poster ningún tipo de inconveniente. Adrián, escuchá, en estos momentos, ¿es oportuno hablar del tema elecciones de San Martín? ¿O es inoportuno? Mirá, yo comencé a hacer política, entre comillas, en el club, o sea, estudiando el estatuto. Vos en San Martín, cuando hablas si San Martín está bien, te tildan de que hablas y San Martín está bien. Si hablas y San Martín está mal, te tildan de que hablas porque San Martín está mal, entonces no colaborás. Si San Martín está más o menos, te dicen que está más o menos, que por qué hablar, que deberías colaborar. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo, y estamos en tiempo eleccionario, más allá de que se haya trasladado el tiempo. Estamos en tiempo eleccionario, digamos, independientemente de que se lleve, por una vía u otra, el tema del ascenso de San Martín, o el problema de AFA. Yo creo que todo hincha, o toda persona que realmente está participando de la vida institucional de San Martín, tiene total derecho, como socio, de hablar de política en el club y de tocar el tema eleccionario. Eso para mí no es algo que sea descabellado. Dicho sea de paso, si, por ejemplo, ahora se le vence el mandato del señor Roberto Sagra, y sería un socio más, como cualquier otro socio, digamos, que está representando, por una orden de personería jurídica, por que no se puede, a través de esta pandemia, realizar el acto eleccionario. Pero yo no veo que esté mal, digamos, sino cuál sería el momento. Adrián, por último, ya tenés confirmado tu compañero de fórmula, ¿no? Sí, sí, así es. Así es. Contale a quién, por favor. Es el señor Marcelo André. Sí, es el ingeniero Marcelo André. Él es propietario de IMI Computación, una empresa que está hace muchos años en Tucumán, que tiene sucursales a lo largo del país también. Y, bueno, nació una amistad hace muchos años con él, y viéndolo en San Martín, en varias ocasiones, digamos, bueno, después entablamos una amistad más fluida, y, bueno, es mi compañero de fórmula en estos momentos. Adrián, muchas gracias por el contacto. Bueno, te agradezco a vos, un saludo para todos los servidores. Bueno, abrazo grande. Así pasó entonces Adrián Seco, por Línea 3, nuestro colega y amigo, tal cual lo habíamos prometido. Hacemos la pausa y ya seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!